El siglo XXI es hoy, tecnología, ciencia y entretenimiento, episodio 1515, 1515, Charles Darwin y el regreso de los cuadernos perdidos. El siglo XXI es hoy.com. Al comienzo estuve dudando mucho sobre qué título ponerle a este episodio porque quería que capturara la potencia que tiene. Tuve tres opciones que no pasaron. El primero era los cuadernos de Darwin, la escritura de una revolución científica. No sé, íbamos bien por los cuadernos de Darwin, pero la revolución científica me sonó como un poco exagerado, aunque es cierto. Damas y caballeros, mi troll interior. No podrías hacer un episodio completo sin mí, ¿verdad? Yo soy Félix Riaño, arroba locutor co. Y este que habla a mi lado es mi troll interior que me está diciendo siempre... ¿Dónde estás matiendo la pata o dónde puedes hacerlo mejor simplemente? En público. Ay, no, pues, ¿tan público? Estamos en confianza, esto es un podcast. Hecha esa presentación, volvemos con... Los cuadernos de Darwin, la escritura de una revolución científica. Ya, pero eso de la revolución científica, ¿cuántas veces nos están diciendo eso y... Perdón, la vida científica de la humanidad fue una antes de Charles Darwin y otra después. No sé, si dejaras ese título sonaría que el episodio va a ser aburrido. Espérate, porque la teoría de la evolución puso incluso en tela de juicio el dogma cristiano de la creación del mundo, de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y la mujer? Bueno, pues, la mujer. ¿Y las personas no binarias o simplemente diversas? Ok, eso habría que actualizarlo, ¿verdad? Es que ese no es el foco de este podcast. Y dicen que hay todavía personas que, por motivos religiosos, no aceptan la teoría de la evolución. Ese título no nos sirve porque no es hacia allá, hacia dónde vamos. Bueno, el segundo título era El HMS Beagle, un viaje épico hacia una nueva comprensión de la vida. ¿A quién sé qué? Se refiere al barco en el que Charles Darwin... Bueno, no me voy a adelantar. Ay, no sé, enfocarnos en el barco como que podría parecer una historia de piratas y no... Aunque sí, claro, es un viaje que llevó a Darwin hasta América del Sur. Trajo a Darwin hasta América del Sur. El tercer título, Selección Natural, el descubrimiento que cambió la ciencia y el mundo. Falta como aventura. Prefiero el título en el que parece historia de piratas. Así que, finalmente, me decidí por dejarlo como El Regreso de los Cuadernos Perdidos, de Charles Darwin. Ok, conozco a varias personas que se preocuparían muchísimo si se les llegan a perder sus cuadernos. Entonces, te invito a tomarte un café y a escuchar este episodio completo en el que te voy a contar la increíble historia... Debería ser digna de una película de detectives. Charles Darwin, el hombre que revolucionó nuestra forma de pensar sobre la vida en la Tierra con su teoría de la evolución. ¡Aburrido! Pero nos vamos a enfocar en sus cuadernos. ¿Es en serio? Que estuvieron perdidos por más de 20 años y que volvieron a aparecer de una forma muy peculiar. Ah, bueno, pero si tiene misterio, entonces sí. ¿Comenzamos? ¿Sabes? Presiento que este episodio incluso va a servir de material de clase. En el cole. El 9 de marzo de 2022. Un día aparentemente normal en la Universidad de Cambridge. Un objeto insólito aparece en el suelo de la biblioteca, captando la atención de todas las personas presentes. Es una bolsa de regalo. Una bolsa de regalo hecha con papel color rosa intenso. Pero muy intenso. Como diciendo, mírame, mírame. Un regalo en un área común. No en un despacho, una oficina, ni un escritorio. Ni en una mesa de lectura. En el suelo. Donde cualquier persona lo pueda ver notoriamente. Incluso tendrían que rodear el regalo para no estrellarse con él, para no tropezarse. Los curiosos que se acercan a investigar el misterioso paquete descubren algo más sorprendente. Adentro de la bolsa de regalo, envueltos en vinilo transparente y guardados dentro de una caja, Están dos cuadernos escritos a mano por el naturalista británico Charles Darwin hacia el año 1837. Obviamente son cuadernos ya muy viejos, tipo libreta de notas, que tienes que levantar la tapa hacia arriba y entonces las dos páginas se extienden hacia ti en una libreta muy larga. En donde Charles Darwin, de su puño y letra, tomó notas hacia 1837 sobre lo que estaba descubriendo en las Islas Galápagos. En el paquete de regalo, junto a los cuadernos, sobre un papel de manila, había una nota escrita que decía Librarian, Happy Easter, X. Bibliotecaria, Felices Pascuas, X. A manera de firma. Marzo de 2022. Acababa de empezar la guerra en Ucrania. Ahora, imagina por un momento la imponente biblioteca de la Universidad de Cambridge con sus altos estantes de madera oscura llenos de volúmenes antiguos y sus largas mesas de lectura de roble. Bueno, yo no he estado en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, pero así me la imagino. En medio del aire tranquilo y con el inconfundible aroma de libros viejos y a conocimiento acumulado. Oye, ya te estás pasando. En esa venerable institución, el 9 de marzo de 2022 ocurrió ese evento sorprendente que sacudió a la comunidad científica y académica. Era una mañana de primavera, posiblemente con los primeros brotes de los árboles, los narcisos empezando a florecer en los jardines de la universidad. El sol matutino filtrándose por las grandes ventanas de vidrio de la biblioteca, bañando el suelo de parquet con una cálida luz dorada. Y haciendo notar todavía más esa bolsa de regalo hecha de papel color rosa intenso. Mírame, mírame, un regalo tirado al suelo, pues es de alguien, ¿no? Alguien lo habrá recogido. Cerca de la estatua de mármol de algún filósofo griego, estudiantes, profesores, caminando apresuradamente, absortos en sus pensamientos y estudiosos, pues había que llamarles la atención. Y cuando alguien se acerca, abre el paquete, descubren que el contenido de esa bolsa son los cuadernos que habían desaparecido de la biblioteca en el año 2000. Esos dos cuadernos habían sido objeto de una búsqueda incansable durante más de 20 años. Se conocían como los cuadernos del árbol de la vida. Datan de 1837 y contienen bocetos y notas y reflexiones de Charles Darwin sobre sus observaciones y sus teorías. Eran considerados un tesoro invaluable para la ciencia y la historia. Oye, pero, ¿cómo se van a desaparecer durante 22 años? La noticia del hallazgo de los cuadernos de Charles Darwin se propagó rápidamente por todo el mundo, captando la atención de científicos, historiadores y amantes de las historias misteriosas. Pues qué raro, porque yo no vi nada en 2022 sobre eso. Los medios de comunicación hicieron eco de la noticia. Salió en los titulares de los periódicos, los sitios web. Los cuadernos perdidos de Darwin han sido encontrados en la Universidad de Cambridge. Ajá, dijo nunca nadie. Los reporteros se agolpaban en las puertas de la biblioteca ansiosos por capturar las imágenes de los preciados cuadernos. Cámaras de televisión, micrófonos. Ok, entiendo que creas que así debió haber pasado, pero pues todo el mundo estaba pendiente de lo que pasaba en Ucrania. Una invasión empezaba una guerra, podía ser la tercera guerra mundial. No, pero sí pasó así. Quizás no le prestamos la atención que deberíamos, pero sí pasó. Déjame, te pongo un fragmento de cómo lo reportó la BBC. Es la voz de Jessica Gardner, bibliotecaria de Cambridge. Cuando la entrevistaron en la BBC, te dejo el enlace en la descripción del episodio. Claro, aparecieron los cuadernos y de verdad hubo mucha emoción en el ambiente por recobrar los cuadernos después de 22 años. Pero, ¿eran los verdaderos? Los expertos en darwinismo y en caligrafía no tardaron en analizar el contenido de los cuadernos. Maravillados porque, realmente, la caligrafía meticulosa y las ilustraciones que había hecho Darwin de su puño y letra, pues estaban allí. Las anotaciones revelaban los pensamientos más íntimos y las observaciones del mundo natural. Anotaciones de Darwin, después de regresar a Inglaterra, del gran fantástico viaje que vamos a contar. Sí, eran los cuadernos originales y estaban en perfectas condiciones. No les faltaba ni una página. ¿Y revisaron que no tuviera manchas de chocolate? Eran los originales, estaban en perfecto estado y la noticia se empezó a propagar, primero por la universidad y después más allá, hasta aparecer en la BBC, por ejemplo. Eran los cuadernos originales, los cuadernos del árbol de la vida de 1937. Se creían perdidos desde el año 2000. Y su desaparición, en aquel momento, había sido un duro golpe para el mundo académico. La importancia de estos cuadernos radica en que fueron escritos por Charles Darwin en una etapa temprana de su carrera, cuando sus ideas sobre la evolución y la selección natural estaban apenas comenzando a tomar forma. Todavía le faltaba mucho para publicar su obra maestra El origen de las especies, pero en estos cuadernos ya plasmaba sus observaciones y las reflexiones que luego darían pie a su teoría revolucionaria. El contenido de estos dos cuadernos abarca una amplia variedad de temas, desde anotaciones detalladas de la flora y la fauna que Darwin encontró en su viaje en el barco, el HMS Beagle, hasta reflexiones personales sobre la teoría de la evolución, sus primeras notas de lo que sería luego el gran libro, mezcladas con los apuntes del viaje. Estas páginas están llenas de ilustraciones meticulosas. Darwin no era dibujante, pero ilustraba, tomaba notas, documentaba sus descubrimientos con la mayor precisión posible. No podía tomar fotografías, no podía hacer grabaciones de voz, lo único que podía era apuntar en su cuaderno. Y en particular, en uno de estos dos cuadernos está el boceto original del Árbol de la Vida, un concepto que se convirtió en el corazón de la teoría de la evolución de Darwin. ¿Quién se pudo haber querido robar unos cuadernos viejos de Darwin? Tienen un valor histórico incalculable, son la muestra tangible de la historia de la ciencia. Notas de Darwin que desde ya chocaban con las creencias religiosas y filosóficas dominantes en su época. El comienzo de un camino enorme para la biología, la geología, la concepción del mundo. Después de más de dos décadas, volvieron a aparecer de una forma tan inesperada como misteriosa. Ya, pero ¿quién los robó o los escondió? ¿Por qué los devolvieron así envueltos de rosado? Los dos cuadernos de Charles Darwin estuvieron perdidos de la biblioteca entre el año 2000 y el 2022. Pero, ¿por qué la biblioteca tenía dos cuadernos? Normalmente, es lógico que estén los libros en la biblioteca. Pero, ¿los cuadernos? Son valiosos porque son los que escribió Charles Darwin, de su puño y letra. Más o menos 20 años después de escribirlos, darían origen al libro. Pero además, los cuadernos están asociados a la travesía, al viaje de Charles Darwin por América del Sur. Ya, 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 pero ¿cómo se perdieron? Los cuadernos habían sido parte de la colección de la biblioteca de la Universidad de Cambridge hasta noviembre del año 2000, cuando fueron retirados temporalmente para tomarles fotografías. Se hizo una solicitud interna para las fotografías, se autorizó, sacaron los cuadernos, tomaron las fotos y los cuadernos tuvieron que haber sido devueltos a su lugar. Pero, en el año 2001, se descubrió que no estaban en su puesto. No estaban en el lugar que les correspondía. Y lo primero que pensaron fue, pues alguien los dejó en un estante diferente. Ah, sí. Cuando uno está en una biblioteca, después de usar un libro, lo deja en un carrito, ¿verdad? Y alguien toma el carrito y vuelve a llevar los libros a sus estantes correspondientes. Podría haber sido que estuvieran 22 años en la biblioteca, pero mal ubicados. Eso fue lo que se creyó durante años. Se pensaba que los cuadernos se habían guardado en otro lugar, pero que estaban dentro del edificio de la biblioteca. Se hicieron búsquedas minuciosas, revisando cada estante y cada rincón de esa biblioteca de Cambridge. Sin embargo, con el tiempo, se hizo evidente que los cuadernos no aparecían en ninguna parte. No estaban dentro de la biblioteca. Y la preocupación crecía. 2001, 2002, 2003, 2004. En noviembre del año 2020, la bibliotecaria de la Universidad de Cambridge, Jessica Gardner, la misma que escuchamos hace un rato, llegó a la conclusión de que los cuadernos de Charles Darwin, que contenían los bocetos originales del árbol de la vida, habían sido robados. Y entonces, hicieron el denuncio formal. Ya, pero ¿se demoraron 20 años? Claro, la noticia a estas alturas tiene que haber sido devastadora para la bibliotecaria, para Cambridge, para Inglaterra, para el mundo. Pero, por lo menos, el hecho de tener ya una denuncia podía alertar, por ejemplo, a la Interpol, para evitar que los cuadernos fueran comercializados en el extranjero. Islas Galápagos, en el Océano Pacífico, a 972 kilómetros de la costa continental de Ecuador. Un grupo de islas con una asombrosa diversidad de especies animales y vegetales, muchas de ellas endémicas, es decir, solamente viven allí. Es un archipiélago volcánico compuesto de 13 islas mayores. Solo cuatro de esas islas están pobladas. Y hay más de 200 islotes o rocas o islas menores. Las islas, en el Ecuador, no solo en el país, sino muy cerca de la línea ecuatorial, tienen un clima subtropical. Relativamente constante, aunque se considera que tienen dos estaciones. Una de las dos estaciones es más húmeda que la otra. Las visitas, para quien esté pensando en hacer turismo, turismo científico además, quizás, la estación recomendada es la cálida, de diciembre a mayo, entre 22 y 30 grados Celsius. Aunque en la otra estación, pues, la temperatura va a ser muy parecida. Allí, en las Islas Galápagos, fue a donde Darwin llegó en 1835, a bordo de un barco, el HMS Beagle. Pero no llegaron allí desde Inglaterra. Llegaron desde Perú, navegando hacia el norte. Para ese entonces, Charles Darwin tenía unos 26 años. Y ya que estuvieron en Galápagos, pues, se dedicó a analizar minuciosamente las especies que habitaban la isla. Empezó a recolectar muestras y tomar notas detalladas. Tomar notas. Estando allí, algunas especies llamaron su atención. Las tortugas gigantes, las aves, las plantas superiores. Para esa época, 1835, el mundo era muy diferente de lo que conocemos hoy. Los viajes eran en barco y eran largos, especialmente en rutas tan remotas como esa que llevó a Darwin hasta el archipiélago de las Galápagos. El barco en el que iba, el HMS Beagle, era un barco destinado a la investigación. Ese viaje estaba programado para dos años, pero se alboró cinco. Estuvieron recorriendo el sur del continente y por donde pasaban, Darwin recolectaba datos científicos. Charles Darwin nació en Shresbury, en Inglaterra, en 1809. Y es recordado por siempre por ser el autor de El origen de las especies. Dicen que de niño tenía mucho interés por recolectar especímenes en el campo. Pero el papá quería que él fuera médico. No me digas, déjame adivinar. El papá de Darwin era médico. Sí. Y de los de gran reputación. Así que a Charles, el hijo de Robert Darwin, lo matricularon en la Universidad de Edimburgo. Por aquel entonces no cualquier persona iba a la universidad. Y sobre todo, por aquel entonces no cualquiera podía rechazar que el papá lo mandara a la universidad. Pero a Charles Darwin no le gustaba lo de las cirugías. Sin anestesia. Momento. O sea que, ¿la anestesia para las cirugías no existía? No señor. Las operaciones las hacían sin anestesia. Recién la empezaron a utilizar ya para 1846. O sea, cuando Charles Darwin ya había vuelto de Ecuador, ya había vuelto de recorrer el mundo. Ya había estado estudiando su propia carrera. Pero volvamos a cuando lo mandaron a la universidad. En realidad, ya le había tocado asistir al papá, pues en su trabajo de médico, todo apuntaba a que tenía que ser médico y hacer cirugías. Entonces, dejó la medicina y comenzó a estudiar otra cosa. Ya me imagino la pelea familiar y que se fue a estudiar teología en la universidad de Cambridge. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Charles Darwin estudió teología? Sí, bueno, pues más o menos. Lo mandaron al Christ College, que hace parte de la universidad de Cambridge. O sea, ¿de dónde se perdieron los cuadernos? Para obtener un grado en letras, pero ese era el primer paso buscando ordenarse como pastor anglicano. O sea que, si no era médico, tenía que ser cura. Ya, pues así era la vida de los ricos e intelectuales de la época. El caso es que al tipo le interesaban más las cosas relacionadas con la naturaleza y de repente le llegó una invitación, una propuesta para irse en un barco de la Marina Real Británica, para irse de marinero. Ok, o médico, o cura, o militar. Había un puesto vacante como naturalista en el barco HMS Beagle para una expedición para ir a cartografiar la costa de América del Sur. Ahí ya las cosas pintaban mejor para el joven aventurero que en esa época tenía unos 22 años y terminó consiguiendo el permiso familiar para irse solo por dos años, postergar los estudios para irse de excursión cartográfica por América del Sur. No sabía él ni su familia que el viaje se iba a extender a cinco años y le dio la oportunidad de explorar y estudiar Brasil, Tierra del Fuego, la Patagonia y terminar en Galápagos donde haría sus descubrimientos más famosos. Donde encontró los pinzones, unos pájaros que hoy se conocen como pinzones de Darwin. Pájaros que eran la misma especie pero tenían el pico diferente según la isla en la que vivían. Mismo pájaro diferente pico. También enormes tortugas. Y allí en las Galápagos alejadísimo de la familia, alejadísimo de Inglaterra comenzó a preguntarse ¿cómo llegaron esas especies a ser tan distintas de las que había visto en el resto de su viaje? ¿Cómo eran tan distintos los pájaros en las Islas Galápagos en Perú, en Chile, en la Patagonia, en Brasil y en la Gran Bretaña? Preguntas que hoy nos parecían obvias pero que en ese momento nadie se las había planteado. Esas fueron las observaciones cruciales para que Darwin empezara a desarrollar su teoría de la evolución por selección natural. Ahí seguramente ya se dañó el plan de ser pastor anglicano. Pero la cosa no fue instantánea. Viajó, estuvo cinco años alrededor del mundo, por lo menos alrededor de América, llegó incluso hasta Nueva Zelanda, Australia, por el sur del planeta. Continuó explorando y aprendiendo y luego repasando los conocimientos y entendiendo qué era lo que había aprendido hasta llegar a escribir su obra maestra en 1859. Porque después de regresar a Inglaterra pasó años analizando sus hallazgos y escribiendo, por ejemplo, en dos cuadernos que luego se perderían. Bueno, esta historia está interesante pero hay algo que no me cuadra. Inglaterra está al norte, Galápagos, en el Ecuador, o sea, a la mitad. ¿Por qué llegó desde Perú? ¿Por qué llegó desde el sur? Por aquel entonces la Gran Bretaña quería y necesitaba expandir su zona de influencia y el almirantazgo británico patrocinó una expedición científica como esta y salieron a cartografiar, a hacer mapas del mundo. Hubieron consultado Google Maps. Tenían que dibujar los mapas y entonces la Marina Real tenía este barco, el HMS Beagle, un barco de 27 metros de eslora, o sea, de largo, que originalmente estaba diseñado para acomodar a una tripulación de entre 65 y 120 personas. 65 personas en solo 27 metros de largo. Ah, 27 metros de largo, pero ¿y de ancho? De ancho, 7 metros y medio. Ah, caramba. Obviamente, iban estrechos e incómodos. Los barcos de esa época no contaban con las comodidades modernas. No tenían electricidad, en el invierno no tenían calefacción, en el verano no tenían refrigeración. Obviamente, con tanta gente, la privacidad no existía. El barco originalmente fue diseñado para llevar cañones. Este viaje en el que iba Charles Darwin era el segundo de tres viajes de exploración e investigación científica y cartográfica. Era un barco de velas. Tenía tres mástiles que le permitían utilizar combinaciones de velas según las condiciones del viento y del mar. Ah, pues, energía eólica para avanzar. Y eso es algo que actualmente parecería muy ecológico, pero, pues, también dejaba el progreso del barco a los caprichos del clima y las corrientes oceánicas. Las tormentas, los vientos contrarios podrían hacer que un viaje planeado para dos años se demorara cinco. Todo ese tiempo allí, encerrados adentro del barco, hacinados, implicaba riesgos como enfermarse de escorbuto o de disentería. Imagínate la calidad de la comida en el barco. Pero, fueron cinco años de entrenamiento para Charles Darwin que no habría recibido en la universidad. No, la expedición y la aventura, bueno, pues sí. Llegaba a las islas y descubría. Observaba detalladamente la flora y la fauna local. O sea, si él ya era observador en Inglaterra. Imagínate cuando por fin el barco llegaba a alguna isla y tocaba en tierra. Se bajaban y empezaban a descubrir cosas. Ya, pero Inglaterra está al norte y ellos venían desde el sur. En la época de Charles Darwin, cruzar del océano Atlántico al Pacífico en barco requería navegar alrededor del extremo sur de América a través del temible paso de Drake y Cabo de Hornos. No existía el canal de Panamá. Tenían que pasar por el Cabo de Hornos, el punto más austral de América del Sur. Pasar de la costa argentina a la chilena, donde los océanos Atlántico y Pacífico se encuentran, con un clima extremadamente hostil. Y el HMS Beagle, el barco, pasó por allí hacia 1834 para llegar a Brasil, Argentina, las Malvinas, donde incluso hay un lugar que se llama Puerto Darwin, atravesar el Cabo de Hornos, Chile, Perú y las Islas Galápagos, cerca del Ecuador. Las Galápagos tienen arena blanca y costas también rocosas, hay montañas cubiertas de vegetación, llanuras de lava volcánica, hay de todo en flora y fauna, y son especialmente notables por su aislamiento geográfico. Si bien son islas, además están lejos, lejos de la influencia de la costa, y eso posiblemente es lo que permitió el desarrollo de las tortugas gigantes de Galápagos, los pinzones de Darwin, los comoranes aves que no vuelan y las iguanas marinas. Todavía se pueden encontrar muchas de estas especies, tantos años después, porque Ecuador designó las islas como Parque Nacional Galápagos y Reserva Marina de Galápagos. Y la UNESCO las declaró como Patrimonio de la Humanidad en 1978. Claro, ahora no hay que hacer ese viaje tan largo. Se puede tomar un avión desde Quito o desde Guayaquil para aterrizar en dos aeropuertos que hay en Galápagos, el de la isla de Baltra y la isla de San Cristóbal. Aunque, de hecho, hay tres si contamos el aeropuerto de la isla Isabela, pero es que ese es más pequeño. Bueno, volvamos a 1835. Charles Darwin recién desembarcado en el Beagle en Galápagos y se encuentra a los Pinzones, que hoy diríamos Pinzones de Darwin y encuentra que en cada isla tenían picos de distintos tamaños y distintas formas, lo que les permitía alimentarse de diferentes tipos de alimentos. Estas observaciones, anotadas en sus cuadernos, llevaron a que Darwin después postulara que los Pinzones evolucionaron a partir de un ancestro común y se adaptaron a los distintos entornos y fuentes de alimento de cada isla. Esos pájaros, Pinzones, se convirtieron en un ejemplo emblemático de la evolución por selección natural. Pero también estaban las tortugas gigantes, que tenían variaciones entre cada una de las islas. Algunas tenían caparazones abovedados, mientras que a otras le parecieron a Darwin que tenían caparazones como estilo de una silla de montar y se le ocurrió que esas diferencias podrían ser el resultado de la adaptación a las distintas condiciones ambientales. Observó las iguanas marinas y las terrestres, ambas en Galápagos. Las iguanas marinas de hecho son únicas en el mundo, las únicas que pueden alimentarse en el océano. Pero tenían características similares las del océano y las de tierra. Otra pista apuntando a que tenían un ancestro común, pero se adaptaron a diferentes nichos ecológicos en las islas Galápagos. Y todas esas observaciones iban a los cuadernos, los que fueron robados, que desaparecieron en el año 2000 y que en 2020, cuando el caso llegó a la Interpol, parecía haber llegado a un callejón sin salida. Pero dos años después, en 2022, los cuadernos aparecieron de esa forma misteriosa y llamativa en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, dejándonos a todos boquiabiertos y llenos de preguntas. ¿Quién tenía los cuadernos de Darwin? El misterio que rodea los cuadernos de Darwin no solamente se limita a su desaparición y reaparición, sino también de alguna manera a su contenido, porque allí está un dibujo de el árbol de la vida. Un término que ha sido utilizado a lo largo de la historia en diferentes contextos y culturas. Para los cristianos, por ejemplo, el árbol de la vida es un elemento clave en el relato del Jardín del Edén. Ah, como en la creación según la Biblia. Pero en este caso, el concepto adquiere un significado científico. En el siglo XIX los diagramas de árboles se utilizaban mucho para representar relaciones genealógicas, como los árboles genealógicos de la nobleza, y a alguien se le ocurrió qué tal si este mismo concepto se aplicara, por ejemplo, a la botánica. Entonces apareció el árbol botánico creado por un maestro de escuela francés y sacerdote católico, mira tú, católico, Agostain Oyer, en 1801. Ese habría sido el primer diagrama del árbol del orden natural en la historia. Pero lo popularizó Darwin y su teoría de la evolución. Porque Darwin en sus cuadernos dibujó un árbol teórico de la vida con ramificaciones que representaban las relaciones de la evolución entre las especies. Este árbol simbolizaba la idea de que todas las especies de seres vivos habíamos evolucionado a partir de un antepasado común, mediante un proceso que él con los años fue estudiando para postularlo finalmente como la selección natural. Los cuadernos de Charles Darwin que fueron escritos durante su viaje en el barco en el HMS Beagle y en particular después de su visita a las Islas Galápagos contienen muchos dibujos, apuntes y observaciones sobre sus estudios y pensamientos sobre la naturaleza y la evolución. La metáfora del árbol de la vida sigue siendo una herramienta clave en el estudio de la evolución y de la biodiversidad y el regreso de los cuadernos 22 años después de haberse perdido fue un hecho histórico. El misterio que rodea la desaparición y la reaparición de los cuadernos ha servido para aumentar la fascinación y el misticismo en torno a la obra científica de Darwin. Oye, pero ¿quién se robó los cuadernos de Darwin? Nunca sabremos quién o por qué se los robó. ¿Dónde los tuvo? ¿Por qué decidió regresarlos? ¿Por qué envueltos como regalo en papel rosa? Los cuadernos después de haber sido verificados están protegidos bien guardados se convirtieron en objeto de estudio bueno, ya lo eran pero ahora además es un atractivo de la biblioteca de Cambridge. Cada página con sus bocetos y sus anotaciones meticulosas revela la dedicación y la pasión de Charles Darwin por descubrir y documentar lo que veía y lo que pensaba sobre todo lo que descubría. La teoría de Darwin se basó en dos principios fundamentales. La variabilidad de las características que se heredan entre los individuos de una especie y la lucha por la supervivencia y la reproducción en un entorno con recursos limitados. Unas cosas se heredan y otras se aprenden y se transforman. Según la teoría de Darwin los individuos en todas las especies con características más favorables para su entorno tienen mayores posibilidades de sobrevivir y de reproducirse y transmiten esas características a sus descendientes. Selección natural. Si te adaptas a tu entorno sobrevives y dejas herencia. Terminamos el episodio por favor envíame tus comentarios puedes publicarlos aquí mismo en la aplicación que estés escuchando por ejemplo en Spotify ahora hay una opción de encuestas y de comentarios funciona en la aplicación de teléfonos si lo estás oyendo en YouTube también hay opción de comentarios y si estás escuchando en otra aplicación que no tenga una casilla de comentarios por favor escríbeme en redes sociales arroba locutor co cuéntame cómo te pareció este episodio si te gustaría que hubiese más episodios similares a este en el siglo XXI es hoy y también para las personas que quieren una participación un poquito más activa está el grupo telegram donde comentamos temas de interés para los episodios y para la vida y donde compartimos paisajes sonoros por ejemplo Jonathan S envió este paisaje del atardecer en el parque Los Caobos Caracas el sonido son las cigarras y chicharras que salen en la temporada de sequía y también Domingo Liotta viajó desde la Argentina hasta el Valle del Cauca en Colombia y nos envió este paisaje sonoro de la hacienda El Paraíso la hacienda donde transcurre la historia de la novela María de Jorge Isaacs Domingo utilizó su teléfono un Samsung Galaxy Note 10 tú puedes tomar un paisaje sonoro incluso como video en el teléfono y compartirlo con nosotros en el grupo Telegram ¿Y cómo entras al grupo Telegram? A través de la web el siglo21esoy.com el siglo21esoy.com Gracias por tus comentarios Chao cuelgo cuelgo